Me atrasaba Maestanza de Sevilla, capote sobre el albero Capote sobre el albero, maestanza de Sevilla Capote sobre el albero, pa' dar comienzo la lidia de mi torero Lanza al viento su muleta, la esperanza y macarena Rezan por este torero, faenas que me dan vida Torero con el que muero Lanza hasta la bandera, pañuelos blancos al aire Haces temblar hasta el suelo Que grande que así ocurro Curro Romero Maestanza de Sevilla Los cascos sobre el albero Los cascos sobre el albero El aire besa la arena Y en la puerta de Chiquero Con su caballo lo espera Ay, torero Silencio guarda la plaza En tensión Mendoza espera Y sujeta con el albero Arranca curro que viene Un torito abonero Y galopanto lo para Rompen aplauso el tendillo Pablo hermoso se desata Abriendo bien la faena Me roba el alma Me roba el alma Maestanza de Sevilla Cantando esta turronero Cantando esta turronero Maestanza de Sevilla Cantando esta turronero Sobre la arena Sobre la arena Apadilla Cole tolero Con pie junto en el albero Meciendo esta su muleta Rozando la tela al suelo Con arte y rabia Con arte y rabia lo mira Ay, tolero Donde tiembla la muñeca Al toro le planta frente Y con bravura Y con bravura te arrima Te ha reído de la muerte Ay, padilla Maestanza de Sevilla Un flamenco en el albero Un flamenco en el albero Un flamenco en el albero Fuera de serie Fuera de serie Morante Ay, mi torero Ya baila el capote al viento Verónica pinta el aire Morante Se cambiaba de tercio De grana y oro vestido Flamenco entre los flamencos El diestro más elegante La pura efecto La regla Como camarón al cante El arte en toda su esencia Ay, morante A la pura efecto Belénco El arte en toda su esencia El arte en toda su esencia Ilustra El arte en toda su esencia Por el destino El arte en toda su esencia El arte en toda su esencia El arte en toda su esencia Gracias.